Diagrosila, Diagrosila, muy buen ternero también, son 73 terneros destetados, evaluados por Lucho Spialtini, 205 kilos a su criterio, mitad 30, mitad 60, un ternero muy parejo, filmados 84 terneros, atento con esto, filmados 84 terneros, los 11 más chicos quedan, se apartan, no se cargan los 11 más chiquitos, van a quedar, jaula grande va a ser, si queda alguno que no entra, no hay problema, la jaula bien completa va a ir, vamos, 30 y 60 de días destetados, muy buen ternero, vamos a ponerle plata nomás, ligerito lo que digan, vamos, una oferta, pesan a criterio de Lucho los 205 kilos, a ponerle plata nomás, ligerito, vamos muchachos, vamos, ahora sí, los 220, cualquiera que le ponga los 220, los estoy abriendo, 220, 220, 220, lo vale, ¿qué hacemos Enrique? Vamos, cualquiera, Fede, Gonzalo, vamos, Juan, Nacho, cualquiera, vamos, que le ponga los 220, che, los 220, lo tienen que valer, 215, tengo oferta y los abrí también y voy, 215, 15, 15, 15, y 216, 216, vamos de a uno, vamos despacito nomás, 216, Juan, Juan, no entraste por poquitito, ahora sí, 217, gracias Claudio, y ahora Juan, 217, por poquito no entraste, 218 y 220, y 220, 220, 220, y se van para Arteaga, 221, 21, Claudio, por poquito no entraste, 222, 222, se van a Arteaga, Genaro, ¿qué hacemos? 222 y 223, ahora sí, Genaro, estoy con vos, Claudio, no pude, 224, gracias, Fede, Gonzalo, cualquiera, 225, ahora sí, Claudio, estoy con vos, 225, 25, gracias Claudio, 225 y 226, 26, estoy lento con el aceptar, che, ahí, 226, van entrando ofertas por eso, 226, ahora estoy con firma Domisi Arce, 226, por poquito no entraste, Genaro, te quedaste en los 226 también, pero no estoy con vos, 226, 30 y 60 días, lindo, ternero de Agrocila, marca líquida de estancia, un saludo grande al Verdi que está conectado también, y 227, 227, 227, ahora sí, Genaro, estoy con vos, y 28, te toca Fede, cualquiera, Claudio, ¿qué hacemos con esto? 228, ahora sí, Juancito, estoy con vos, 228, 28, 28 y 29, te toca Genaro, Federico, Claudio, Enrique, cualquiera, vamos, 228, 8, 8, 8, voy por una, 228, voy 2, y en 228 pesos, bajo vendo, cayó, no hay más. Lote, lote 3, mira qué ternero tenemos acá, el mismo, los hermanos, los hermanos que hemos vendido en el remate pasado, ¿se acuerdan? De Alberto Lanuce, acá los tienen los hermanos, pero más livianos, eh, ternerazo, ternerazo de Lanuce, ya conocido por todos, espectacular, firmado por Lucho, son 80 terneros, 175 kilos, mitad 30, mitad 60, saben ustedes, que es un ternero origen Limangus, todo origen Limangus, de muy buen desarrollo, muy buen rinde el novillo, una vez hecho novillo, ahí está, un estado delgadón, está el ternero ya sufrido, así que acá lo tienen, destetados, eh, plata para salirle, ¿cuánto le quieren poner? Vamos, 245, tendrían que valerlos, eh, hicimos por los más pesados el remate pasado, los 257, 258 hicimos por ahí, o 250, vamos, 250, a ponerle nomás, 245, quien dijo, lo estoy abriendo, 254, gracias Kitty, hicimos el remate pasado por los hermanos, más pesados, eh, vamos, los 245, cualquiera que le ponga rápido, muchacho, con las ofertas, vamos, cualquiera que hacemos la gente de la pampa, cualquiera que le ponga rapidito, muchacho, 230, 30, 30, 30, se va la excelente jaula de Lanuce, 232, ubicados en Carué, 232 y de estancia San Félix, 232 y 34, le toca a cualquiera, vamos, rápido, rápido, muchachos, buen ternero, liviano, 30 y 60 días, destetados, no es poca cosa, 232, 2, 2, 2, 2, 2, voy por una, 232 y 34, 3, 4 y 3, 6, te toca Javier o cualquiera, buen ternero, saben el resultado que da este ternero, 234, 4, 4, 4, voy por una, 234 pesos, no espero, voy, 2, mirá, 4 ofertas, 2, 36, por décimas de segundo, no entraron ni Javier, vamos, tampoco, Claudio, Luis, ¿qué hacemos? 2, 36, 6, se van a ir a la pampa por última, una, 238 y 8 y 40, les toca a cualquiera, despacito, vamos, mírenlo, desfilar, parejito el ternero, todos muy parejitos, 2, 38, 8, 8, 8, voy por una, 2, 38, les toca a Fede, Enrique, cualquiera, voy, 2 y en 238 y 2, 40, 40, 40, 40, se van a la pampa, quemu, quemu, ahora, 2, 40 y 42, te toca Javier o cualquiera, 2, 40, 40, 1 y 2 y en 240 pesos, 2, 42, ternero liviano, muchachos, para la época, lindo ternero, lógicamente, todo castradito, 2, 42, 2, 1 y 2 y en 242 pesos, no espero más a nadie, 2, 44, 44 y 46, te toca Javier, aparentemente hemos quedado entre la gente de General Villegas, de Provincia de Buenos Aires, y los pampeanos de quemu, quemu, la pampa, 2, 44, 1 y 2 y en 246, volvemos a Villegas, 2, 46 y 48, te toca ahora Enrique, en 48 y 250, te toca Javier, excelente, ternero de un rinde espectacular, 2, 48 por último, en 22, y en 248 pesos, no te espero más Javier, ni a nadie, bajo vendo, cayó no hay más, de la sucesión de Berta Teplis, evaluados por mí, en la pampa, ahí, en la cerquita, al límite, al garrobo, 30 y 60 días, destetados, 68 angus negro, 4 angus colorado, un ternero, lindo ternero, ya ha pasado lo peor también, sufrido del monte, pero ahora se ha puesto en condiciones a ponerle plata, marca líquida, ponerle plata nomás, ligerito, lo que digan a venderse bien, pesan los 200 kilos, vamos, una oferta, ligerito, cuánto le quieren poner, lo que digan, vamos, los 215 pesos, ahora sí los estoy abriendo, 215, 210, tengo oferta y los abrí también y voy, 210, 10, 10, 10, 10, oferta y está abierto, 210 y 211, ahora sí, estamos en el lote número 5, 211, 211 y 212, 212 y 213, gracias Genaro, 213 le toca a cualquiera, 215, ahora gracias, 215, 215, la firma al malón le toca, 216, gracias Genaro, 216, 217, ahora la gente de Arteaga, 212, 20, gracias, 220 y 221, de a poco vamos, 220, 20, 20, oferta y se van, se van para 221, gracias, 21 y 22, 22 a cualquiera, rápido muchachos, muchos lotes por vender, 221 pesos por último, hay 2 y en 222, 2 y 3 y 3 le toca a cualquiera, te toca a Genaro, cualquiera de los que estaban ahí abajo, vamos, 200, la gente del malón, 222, estoy por la gente de Arteaga, por último, no hay 2 y 2, 23, 2, 23, gracias Genaro, 23 y 24, te toca a Fede, Gonzalo, el que esté, o el que sea, vamos, 223, 3 por último, no hay 2 y en 223 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 223 pesos y cayó.